buenas que tal como estáis os imagináis un programa de debate de información donde te contemos las cosas claritas desde abajo y a la izquierda y además presentado por una gitana que soy yo no te lo imagines esto existe y además desde vallecas y con amor ahí tengo a mis invitadas así que arrancamos qué tal como estáis qué alegría teneros aquí bienvenidas a este programa qué tal cómo estás Alberto que me cuentas que tal esta semana pues nada en el sindicato inquilinas de madrid estamos bastante contentas porque hemos conseguido que a tres bloques que se han organizado con nosotras les devuelvan 25.000 euros de subidas ilegales que les habían hecho y ahora les quieren subir el precio del alquiler pero bueno ahí tenemos ya como tres bloques en lucho organizados así que vamos con ganas qué tal estará que me cuentas tú mira nosotras estamos en campaña en el salto vamos a vamos a poner 10.000 suscriptores a por ello mucho ánimo cariño gracias qué tal gustavo cómo estás porque me cuentas aquí estamos de la plataforma antirrepresiva de guadalajara intentando a ver si nos aceptan la recursación de la jueza de las piernas bien cerradas hay mucha suerte y mucha fuerza que tú concha cómo estás que me cuentas muy bien pues en zaragoza en estos desahucios zaragoza pues acabamos también de firmar un acuerdo con fetab cgt estamos también estos desahucios zaragoza el sindicato de inquilinas la la paz y estamos por eso por el derecho a la vivienda y para conseguir que la vivienda sea un derecho fundamental siempre juntas más fuertes bueno sentados un momentito porque voy a enseñaros mi sección favorita que os va a molar mogollón menos mal que ya estoy relajada porque estos señores que mandan me ponen a rabiar con todas las cosas malas que se le ocurren estos son sólo algunos de los que se merecen que le echemos nuestras maldiciones así se vean que se vean la primera maldición es para el rey emérito ha vuelto a visitarnos que ya ves tú pa qué que ni se ha subido al barco sabía yo que no era ni bueno ni formal pero otra gente sí que le llamó incluso campechano y es un bueno mira no lo digo porque es que voy presa como el baltoni pues eso justicia tenga y yo que lo vea la segunda maldición se la mandamos vía express a juanma moreno hay que ver el destrozo que están haciendo en doñana el señorito juanma y su cuadrilla crea de empleo que es lo que andalucía necesita así os veáis que no tengáis más que rebujitos para lavaros y os piquen todas las moscas del camino la tercera maldición se la ha ganado a pulso el PSOE bueno es que es para echarles de comer aparte mira que ponerse de acuerdo con el PP sólo para hacernos daño a las mujeres cobardes y machistas claro pues mira que con su pan se lo coman que tengan siempre que vivir de sus acuerdos con el PP por suerte en el mundo además de sátrapas hay buenas personas que merecen nuestras Buenaventuras primera Buenaventura una muy buena para la gente que ha estado recogiendo firmas en Madrid para pedir más jurdos para la sanidad pública madrileña di que sí organización y apoyo mutuo para enfrentarnos a los poderosos vamos con la segunda nuestras más sinceras Buenaventuras para los sindicatos libertarios CGT CNT y Solidaridad Obrera que han firmado un acuerdo histórico para la unidad de acción sindical que tengáis salud y libertad para llevarlo adelante y la tercera es para quien más lo necesita nuestro cariño y nuestro apoyo para Pablo González y su familia con él se han saltado todas las leyes y sigue preso en Polonia sin juicio y sin que el gobierno español haga nada para liberarle qué vergüenza Pablo amor libertad te deseamos siempre pensamos en ti todos los días no te olvidamos hasta aquí nuestras maldiciones y Buenaventuras portaros bien vosotros elegí donde queréis salir para inaugurar este programa hemos decidido hablar de vivienda ya que se acaba de aprobar la nueva ley de vivienda que trae debate así que a mí me parece muy bien porque la verdad yo me tuve que ir de Madrid porque no podía pagar un alquiler asequible a ver ya que os tenemos aquí que me alegro mucho cuál es la verdadera razón de que sea imposible pagar un alquiler sin que tengas que dejar de comer dos semanas a ver Alberto que me cuentas pues uno de los principales temas yo creo que nosotros lo explicamos siempre como una balanza no la vivienda puede estar tiene dos pesos uno es entenderla como un bien de mercado no como decía el ministro ábalos o una es y la otra es entenderla como un derecho tú cuando la entiendes como como un bien de mercado los derechos se nos van y al revés igual no entonces en esta balanza siempre está ahí al final las regulaciones y como el mercado no está digamos falsa no está sin regular ni nada sino que está precisamente regulado para que sea un bien de mercado un bien para especular y entonces el foco de del problema está ahí precisamente yo creo no sólo el alquiler porque además o sea yo cuando escuché que una persona se ha comprado una casa con de 200.000 euros digo pero cómo se hace esto pues si se la ha comprado 200.000 tampoco se ha comprado demasiado cara bueno igual es que no sé cuánto vale una vivienda muchísimo sí sí es que en el problema de la vivienda es lo que ha dicho es lo que dice alberto es que tienes dos formas de verlo tienes la verlo como una función social lo que debería ser una vivienda que es una función social o como un bien de mercado esto además viene de muy lejos porque no sé si recordáis en los años ya 50 del año del siglo pasado el ministro ministro de el primer ministro de la vivienda que fue josé luisa resella fue ese que dijo esa famosa frase de yo no quiero propietarios quiero propietarios pues a partir de ahí todas las políticas han seguido siendo exactamente igual hasta que llegó hace dos años ese señor avalos y dijo exactamente que sí que la que la vivienda tenía que tener una función social pero no nos olvidemos que es un bien de mercado y entonces todo ha funcionado alrededor de la vivienda como un bien de mercado y por eso ha llegado a lo que hemos dejado una parte la función social y por eso hemos llegado a lo que estamos ahora con la vida contadme lo de la reforma porque a ver estos payos no me aclaran nada y yo lo único que veo es que ya no se tienen que pagar los gastos de la inmobiliaria pero que más da si no podemos pagar tú que me dices ahora bueno es una nueva ley es un escenario nuevo es algo que todo el mundo nos dice que debemos de festejar porque porque claro ha venido a salvarnos lo que pasa es que claro que uno empieza a leer un poco la letra pequeña y se da cuenta que hay muchas lagunas y hay muchos coladeros no nos hablan por ejemplo de un tope al alquiler no y bueno un estudio que acaba de publicar el sindicato de llogueras de cataluña pues se ha dado cuenta que los grandes tenedores pueden incluso seguir subiendo los precios hasta un 35 por ciento cinco años digamos que la ley autoriza la subida del 10 por ciento del alquiler por ejemplo si has reformado la casa y luego cada año puedes ir subiendo un 2 un 3 un 5 y hasta llegar a un 35 por ciento cinco años sigue sin actuar como un tope y luego hay un aspecto muy muy importante que yo sí quiero resaltar bueno en desde 2008 ha habido 700.000 desahucios vale según los datos de estos el 370 y el 80 por ciento afectan a farar niños y niñas a menores vulnerables la nueva ley sigue sin taponar estas situaciones porque pues porque no prohíbe como dice la onu los desahucios sin alternar y no exige una alternativa habitacional para las familias que tienen niños y niñas y no sólo eso sino que el informe de vulnerabilidad que hay que pedir a los servicios sociales cuando hay un menor en un desahucio se exige pero de manera voluntaria ya no es obligatorio con lo cual seguimos estando bastante destapadas todas y todo hay algo bueno en esta reforma gustavo tú que me puedes decir yo es que la considero la no ley de vivienda entonces me preguntas algo que lo veo bastante complicado cuéntame porque cuéntanos porque a ver que la gente se entere lo estamos diciendo aquí bien claramente yo creo que realmente es un es un bien que se está comercializando con él que se está especulando con él y si no hay una decisión clara de un gobierno que intervenga en el sector inmobiliario el tema de la vivienda y que intervenga poniendo a disposición de las personas un parque de viviendas público no cedido a blackstone para que lo gestione sino público realmente que rompa esas leyes del mercado al menos protegiendo a un 10 15 por ciento de la población que necesita ser viviendas porque no tiene recursos para ella pues nunca se va a conseguir regular ese mercado se va a seguir siendo especulando subiendo alquileres y vulnerando las leyes por mucho que las hagamos por eso la considero una no ley de vivienda ya la solución pasa porque os vengáis a vivir a mi pueblo conmigo no hay trabajo yo tengo otra solución creo que la solución pasa por un poco por lo que ha indicado él un parque de vivienda público en españa tenemos un 2% de vivienda pública muy por debajo de la medida de la ue que está en un 9% y muy lejos de países como países bajos que tienen un 30% de parque de vivienda pública hace unos años teníamos un parque de vivienda pública de un 30% pero qué ha pasado que las administraciones han ido vendiendo esas viviendas públicas a fondos buitre y hoy tenemos un dos por ciento que es nada es una nimiedad puntos por ciento tirando muy a lo alto la solución es construir entonces la solución es tener vivienda social no hace falta construirla sepa hay mucho hay muchas políticas para conseguir vivienda viviendas sociales no es necesario construir pero que si hay construir pues yo creo que también podrían construir pero hay justamente desde el sindicato de inquilinas por ejemplo así que pensamos que no hay que construir más viviendas sobre todo en un país de los últimos datos nos dice que hay más de tres millones y medio de viviendas vacías y entonces la ley por ejemplo lo único que dice en este caso es que las viviendas que lleven dos años vacías se les pondrá un impuesto un poco más grande si esto pasa hay que recordarlo que es gracias al movimiento de vivienda que lleva mucho tiempo luchando por eso pero sabemos que esa solución es completamente irrisoria no y que lo que habría que hacer es movilizar todas esas tres millones y medio de viviendas movilizar las viviendas de la sareb y ahí ya podríamos empezar regulando de una forma real los alquileres y bajando sus alquileres ahí podríamos empezar a hablar de posibles soluciones a corto plazo que obviamente luego si pensamos como más al medio largo plazo también creo que todo el tema de la vivienda en propiedad etcétera como que también tendríamos que cuestionar ciertos paradigmas que que en el estado español no están muy muy ahí va qué pasa con la propiedad privada que decía el payomars se pondrá alguna vez el bien común al frente bueno para eso te hace falta un gobierno que no sea progresista que sea valiente simplemente no sea ahí tendría que intervenir el sector yo lo veo clarísimamente esa parte de movilizar de movilizar yo lo de movilizar todavía no lo acabo de entender estoy en parte de acuerdo con el compañero de inquilina del sindicato de inquilina pero movilizar no es movilizar eso es parque público son viviendas retiradas a personas que no pudieron pagar por la propia especulación por lo tanto si está en una empresa semi pública bueno pública al 100% actualmente la sareb yo no sé por qué todavía esas viviendas están a disposición de la población de los servicios sociales y de los servicios públicos que son los que los trabajadores y trabajadoras que estamos luchando todos los días necesitamos vivir todavía no hay que intervenir hay una herramienta para interés pero y qué pasa con esto porque a mí me parece muy hipócrita no que todo el mundo sabemos que está en la constitución el derecho a la vivienda a una vivienda digna pero nadie lo lleva a cabo nadie presiona no o sea nadie presiona presionáis vosotras vale hay un matiz silvia está la constitución el derecho al acceso entonces aquí en este país interpretemos que el acceso están y las solemos otorgado a los capitalistas es decir aquellas personas que especulan con un bien mientras no esté como un derecho subjetivo real esto nunca va a cambiar cambiamos la constitución que hacemos sí hay un apunte y es que esta ley tampoco cambia en ese sentido porque igual que la educación o la sanidad se pueden reclamar ante los tribunales la vivienda sigue sin poderse reclamar ante los tribunales porque pasa esto sara porque pasa esto porque no hay valentía tal y como lo apuntaba él porque al final no es un derecho humano de las personas es un derecho humano de los grandes capitales y la tendencia o sea valor fue muy claro la vivienda es un derecho de mercado y eso está en el adn del soe está en el adn del partido socialista que es uno de los autores de esta ley o sea que es difícil entonces las 20 mil viviendas que ha prometido pedro sánchez para que es bueno ha prometido ya creo que 113 mil va para darle dinero a las constructoras o para que en la última semana yo creo que hemos visto como de repente los cuatro años cinco años que lleva este gobierno no de repente se les ha ocurrido que llenen las elecciones tienen que aprobar todo tipo de medidas ya por ejemplo con el real decreto que salió con las viviendas de sareb ya las compañeras de plan sareb lo han dicho una parte de esas 50 mil viviendas que iban a dar ya hay gente viviendo en esas casas lo que hace falta es regularizar esa situación es mentira que vaya a haber 50 mil viviendas nuevas en el parque público de vivienda en fin son anuncios electoralistas que no se van a traducir realmente en derechos y en casas para la gente que es lo que se necesita promesas y arreglar calles esto es lo que hacen también dónde están esas viviendas de sareb porque nos han vendido mucho pero dónde están los principales problemas de vivienda y sobre todo en las grandes ciudades como pueden ser madrid pues en barcelona nuestro caso de zaragoza también hay la mayor parte de esas viviendas están en zonas rurales o sea en zonas donde nadie ha querido esas casas y donde no las han conseguido pero la mayor parte de esas viviendas están en esas en esas en madrid y barcelona tienen muy pocas viviendas de sareb y luego se habla de alquiler social pero se utiliza una manera perversa ese término ya totalmente porque no es un alquiler social porque tu inquilino o sea tu casero es la sareb pero es que la sareb es una entidad que tiene objetivo mercantil quiere colocar esas viviendas en el mercado antes de 2029 y no sólo eso es que ha vendido ese parque a dos fondos buitre que son los que van a gestionar o sea tu casero va a ser blackstone ese es el alquiler social que te ofrece este gobierno además hay que distinguir dentro de la ley no sé si lo habéis visto hay que distinguir entre alquiler social alquiler asequible y alquiler promocionado alquiler social es un alquiler que no puede subir más del 30 por ciento del sueldo de un de bueno el sueldo medio más más que nada el sueldo medio el asequible es un pelín más barato que suele ser además este es de titularidad pública el alquiler social es de titularidad pública las viviendas el asequible es de titularidad privada y son asequibles y están promocionados por los ayuntamientos por las estas son dos cosas distintas nosotros por ejemplo en zaragoza pues tenemos alquiler social que hace la dga que son viviendas que tienen cuestan entre 80 y 100 y pico euros pero luego en zaragoza vivienda tiene un programa se llama alfa que ahí ya las viviendas son de 400 y 500 euros que muchas familias vulnerables tampoco las pueden pagar o sea que eso es que la ley también lo marca así dentro de vivienda protegida marca esas dos cosas como valoráis la actuación de los diferentes partidos a ver darles caña de verdad bueno es una pregunta así un poco chunga o qué pasa yo por ejemplo sí que justo con lo que estábamos diciendo antes de los anuncios electoralistas o sea la realidad de este gobierno durante estos últimos años es que lo que ha hecho con el parque público ha sido cedérselo a dos fondos buitre esa es la realidad que hoy vivimos la realidad es que incluso la gente que más se está organizando con estas viviendas no está consiguiendo los alquileres sociales que estamos viendo no y un poco con el tema también como que se estaba comentando de los alquileres sociales de la vivienda pública tan que yo creo que un problema también es que parece que aquí como tenemos un parque público de ínfimo parece que es como para los más pobres de los más pobres es el modelo de quien pueda comprarse una vivienda que se hipoteque y todo genial claro luego vemos que cuáles son los problemas de ese modelo no que ya lo hemos visto y la vivienda pública ínfima y para los más pobres esto es un modelo que se ha visto que es fracasado y que los partidos de tanto del gobierno como de la coalición lo que han hecho es replicar este modelo porque no hay ningún cambio de paradigma que también se les está llenando la boca con que esto lo va a cambiar todo que esta ley la primera ley de vivienda de la democracia que no sé qué que no sé cuál pero la realidad es que las cosas no van a cambiar los alquileres nosotros desde los sindicatos de inquilinos ya lo hemos dicho van a seguir subiendo con esta regulación los desahucios no se van a frenar el parque público de vivienda no va a aumentar en un nivel que sea perceptible para los ciudadanos entonces qué es lo que estás proclamando qué es lo que estás diciendo o sea ahí nosotros es donde les hacemos la crítica darle darle perdona hay un elemento que no hemos introducido y creo que es necesario decir las competencias de la vivienda están en las comunidades autónomas entonces bueno de poco nos sirve esta ley si luego viene ayuso y dice que va a recurrir ante el tribunal constitucional y que no se van a cumplir qué miedo me da esa palla claro pues en esa palla nos tenemos que fijar también más allá de los partidos que han conseguido esta reforma de qué va a hacer luego las comunidades gobernadas por el que con ella pasársela por las partes nobles y ya está y volver a la casilla no sólo las del partido popular nosotros en aragón no tenemos al partido popular de hecho vivienda lo lleva hecho un taragonesista que yo siempre digo que si el abuelo que es la bordeta levantará la cabeza se vuelva a tumbar porque porque ya no a nosotros nos dijo el consejero que habría que mirar cómo es la vivienda que si desde luego que si no le dejan hacer cosas ellos tampoco iban a esto o sea que no solamente una señora como la de ayuso hay que tener hay que mirar qué hacemos si da mucho miedo muchas pero en cataluña o en escalerría crees que van a poder hacer algo a ver yo creo que ahora mismo algo bueno quiero decir yo creo que recibildo han hecho un buen papel porque claro ya ellos saben que las competencias están transferidas entonces bueno pues se han llevado gata al agua y siguen pues defendiendo esta descentralización en cataluña hay una ley que es ejemplo o eso dicen y creo que bueno que han hecho el papel que tenían que hacer también unidad podemos han estado ahí presionando te han molado te han molado que me han molado digo hombre yo creo que unidad podemos no son nadie sin la presión en las calles o sea yo creo que el triunfo la esencia de este cambio si se puede llamar cambio o este para o este nuevo paradigma hacia el que se pretende caminar está en la lucha de ellas perdón sara es que creo que no estás de acuerdo a ver yo es que en eso soy muy quizás drástico si hay algo por el peso es clarísimamente has preguntado que nos parece bueno para mí el peso evidentemente está haciendo lo que sabemos que hace muy bien es dar una de cal y pinta de arena todavía no sé cuál es la buena y la mala pero bueno siempre ha funcionado así de cara a sus votantes y de cara al sistema totalmente vinculado y alineado con ellos para mí la grande excepción es unidad podemos sinceramente o sea creo que en el tema de movimiento de vivienda voy a centrarme movimiento social de vivienda que con los cuales aupamos o en cierta manera volcamos mucho de ese programa electoral de unidad podemos en el que estaba la ley de vivienda en el que estaba la gestión de la sareb en el que está en la gestión del aumento de las viviendas públicas vuelvo a insistir no cedidas a fondos buitres y no públicas pues no se ha hecho nada supongo que en su cambio de cromos estando en el gobierno habrá tenido que ceder o supongo que sí pero hay una cosa que a mí me ha escaldado y me afectan directamente y muy profundamente el movimiento social tiene que estar en la calle no momento social hemos estado en la calle desde hace mucho tiempo atrás jugando en primera plana metiéndonos ahí con los bancos hemos ocupado sucursales del banco como es mi caso y las cuales nos piden hasta tres años de cárcel perfecto eso nos pasa no pero es que unidas podemos ha facilitado una ley penal del tema de contra los movimientos sociales nos incrementan a incluso de seis meses a seis años de cárcel por simplemente entrar en una sucursal sin permiso de la persona jurídica que yo me gustaría saber quién es la persona jurídica concha está de acuerdo contigo desde el principio no sé si vosotras pero concha está todo yo no quería defender a unidades podemos ni mucho menos entonces no yo simplemente digo que unidad podemos ha recogido como él bien ha dicho las demandas de la calle que no han sabido plasmarse finalmente por eso lo que quería decir no pretendo porque no escuchan bien o qué pasa es que tengo esa sensación todo el rato salió de montero salió del movimiento por la vivienda si es muy sorprendente que ahora no tenga ningún comentario hacia esta ley y tiene una forma totalmente contraria cuando ella estaba a la ley que que la paz quería cuando ella estaba en el de montero es ministra del gobierno que yo entiendo que también tienen una posición más difícil son de la minoría en el gobierno no pues pero vienen de donde vienen hay que pedirles yo creo bueno esta es mi opinión y los hemos puesto allí los movimientos los hemos puesto allí a los que están allí los hemos puesto los movimientos puesto vuestra esperanza y nuestra esperanza nuestro trabajo y nuestra lucha y nuestra claro la vida yo creo que alberto quería decir sí que creo que ahí hay un problema y no creo que nuestro propio ya no tanto de los partidos de tal de los movimientos sociales y de los movimientos sindicales de confiar en que va a ser el gobierno el que cambien las cosas creo que ahí tenemos parte de tu rollo entonces creo que igual durante estos últimos años hemos podido o no confiar de quiénes porque cada uno tiene también sus posiciones no confiar en que iba a ser el gobierno y que iba a llevar a cabo esas esas medidas y no sé por irme a un ejemplo histórico la huelga de la canadiense y las ocho horas no fueron porque el gobierno de turno dijera pues sí mira qué bien sino porque fue una lucha desde abajo auto organizada la que generó esa posibilidad de que el gobierno de turno tenga que decir o esto o nos vamos un poco a la mierda todos entonces o sea que creo que nuestro papel precisamente tiene que ser más ese que el de confiar y el de pensar que los políticos nos van a arreglar la vida porque sólo las cosas no se dan las cosas no se dan o las arrobatamos o que es lo que alberto y se pueden perder en cualquier momento esto es yo creo que estos años de legislatura lo que nos ha demostrado es que si no seguimos en las calles nada se va a conseguir que han arcasado el gobierno quien gobierne hay que seguir en las calles y lo que no puede ser es que la el surgimiento de nuevos partidos desmovilice a la gente de hecho es lo que ha pasado sí de hecho se ha desmovilizado mucho todos estos muy bueno todos los movimientos pero porque por podemos no no porque porque muchos habíamos habíamos dejado toda nuestra esperanza en todos los compañeros que han entrado que han entrado en todos los gobiernos tanto gobiernos municipales como como autonómicos como centrales y entonces la lucha en la calle se ha ido y yo creo además yo estoy convencida que hemos perdido el respeto por ejemplo nosotros la de la vivienda antes bueno teníamos un respeto más yo recuerdo entrar en las instituciones o entrar en los bancos que y eso lo vamos perdiendo poco a poco precisamente por la desmovilización que hemos tenido en la calle en las calles ahora yo recuerdo que antes un desahucio en zaragoza al menos juntamos 300 personas pero vamos haciendo así diciendo tenemos un desahucio en tal calle ahora nos tenemos que romper hasta que hasta que y conseguimos a lo mejor 40 50 personas quería preguntarte qué pasa ahora con la nueva ley y con los desahucios pues la nueva ley no la nueva ley no hace nada con los desahucios yo realmente no es una compañera yo hemos leído la ley de cabo a rabo varias veces y eso que hablan de los dos años no lo hemos encontrado por ningún sitio es cierto que sí que en el procedimiento se ha cambiado algunas cosas del procedimiento de la ley de enjuiciamiento civil y entonces es posible pues pasar o sea tener más tiempo para para estar pero eso no pero es que lo que nosotros queremos es que al final de todo este proceso la gente tenga una solución y la solución no es otra que una alternativa habitacional y esa la ley no la ley no es que no dice nada de la alternativa de la alternativa habitacional no dice absolutamente nada estaba quería hablar perdona estabas ahí como no lo que pasa qué pasa que estábamos en el debate del tema de las calles de los movimientos sociales estoy de acuerdo también que había una cesión por parte de los movimientos sociales y de la gente de la calle hacia esa espectro o ilusión yo creo que una parte de responsabilidad se la tiene podemos de blanquear todo ese tipo de situaciones que tenga bajo mi punto de vista digamos enfrentar una forma mucho más valiente mucho más agresiva en cierta manera incluso tenía que romper el gobierno que lo hubiese roto tranquilamente porque sólo hubiésemos entendido muchísima de la gente que les votamos ante una ley de vivienda como actual que no viene a solucionar también tengo mi punto pero luego hay una realidad y a mí lo que me preocupa mucho la realidad de las personas son la realidad de la gente en la cual nos vienen los movimientos sociales viene pidiendo ayuda nos viene pidiendo apoyo y es verdad que en cierta manera es que tampoco les podemos exigir a una persona que está sufriendo los avatares de la vida y sobrevivir que también sea ella la que se enfrente a los poderes tácitos necesita un apoyo de alguien objetivo en el que en teoría ahí están unos partidos políticos para hacerlo con ese apoyo y se han cagado de arriba abajo yo creo que con el apoyo de gente como la pago como todas vosotras se puede vale pero también hay que hacer entender a la gente que cuando ya lo has perdido todo no tienes nada más que perder bueno tienes más que perder muchas veces por muchas veces dependen de ti menores dependiendo de situaciones que dan entonces la gente lo mide efectivamente y luego la ley mordaza en el código penal agravado y luego hay muchísimas cosas a pie de calle como son y lo voy a decir claramente servicios sociales que amenazan con retirar de tutelas a madres solteras a situaciones en las que están vinculadas a vivir que no la tenemos en cuenta o sea la vivienda no es un bien simplemente es que lo hemos dicho desde el principio y esto es algo transversal de una necesidad para poder vivir un momentito que vamos a ir con mi compañera crismo ya no que ha estado en la calle hablando con la gente sobre la vivienda a ver qué dicen y lo comentamos Hola silvia hoy hemos salido a la calle para preguntar a la gente cómo llevan el tema de la vivienda aunque vamos de ese tipo de problemas tenemos todos y para saber si están informados sobre el nuevo acuerdo que ha cerrado el gobierno para la primera ley de la vivienda en la democracia así que vamos a ver qué nos encontramos la primera pregunta es si tú tienes algún piso en propiedad si vives de alquiler o si vives con tus padres yo vivo de alquiler ahora mismo estoy de hipoteca soy propietario sí yo vivo de alquiler yo vivo con mis padres pero ahora mismo estamos buscando un piso que es imposible propietario toda mi vida tiene varias viviendas sí cuántas cuatro al puntito ya de ser un gran tenedor no el puntito de que ser un gran tenedor soy un gran trabajador y considera que la vivienda es un derecho fundamental totalmente es necesario para todos poder tener derecho a una vivienda digna sí para el que se la gana sí el que no se la gana que viva un puente qué porcentaje de tu salario te dedicas al alquiler un tercio pues en este caso como estoy con una hipoteca encima fija la verdad es que lo tengo bastante controlado pero anteriormente por ejemplo viviendo en alquiler pues más o menos el 70 80% al final se se iba porque sólo teníamos mi salario que considera que actualmente hay un problema con las viviendas no hay un problema yo considero además bastante grave en zonas muy congestionadas como puede ser las grandes capitales europeas en este caso pues madrid es un claro ejemplo lo de ello evidentemente el problema está con los ocupes y que considera que se debería hacer para intentar paliar esta situación pues más viviendas sociales y que la gente que tenga viviendas vacías tenga la generosidad de alquilarlas imagino que la creación de viviendas sociales ayudar con las viviendas yo por ejemplo el verano pasado ya me han metido en desahucio porque con 300 euros es que no puedo hacer más de lo que hago lo que quieren es darme boleto porque lo que quieren es ya no alquilar quieren vender a veces hay alguna norma jurídica que estipule que la vivienda es un derecho fundamental está en la constitución sabes que en el artículo 47 de la constitución se dice que hay que garantizar el acceso a una vivienda digna a todos los eso franco hizo muchas viviendas a ver cuántas viviendas ha hecho este gobierno usted vería bien que el gobierno intervines en los precios del alquiler sí sí porque si no esto tiende a desmadrarse no eso es eso es una payasada porque ojalá pudiéramos intervenir en todo porque yo quiero intervenir en el sueldo de los diputados viva la intervención pero intervención para todo por supuesto no debe estar en manos de especuladores no quiero hacer calificativos especuladores rastreros ligados a los círculos financieros del poder y está al corriente del nuevo acuerdo que ha llevado a cabo el gobierno estoy al corriente además me parece lo más sensato torticera y electoralista como casi todo lo que hacen todos los gobiernos desde alfonso 13 hasta nuestros días qué medidas destacaría bueno la primera el hecho de ya tener más o menos la intentona o el proyecto de hacer algo en algunos medios de comunicación un poquito alertado de que cualquiera tiene cinco viviendas yo no lo veo tan tan accesible me parece que es muy bien el que todo eso se controle que no haya una subida masiva para que el inquilino se marche pero sobre todo la cantidad de vivienda que pueda estar disponible para que haya más oferta por lo cual también hay menos competitividad de precios me parece necesario puede ser la que quita la comisión de las agencias con me parece genial sinceramente porque las agencias parece ser que estaban viviendo un poco a costa de esto sabes hombre es un primer paso todo eso puede perfeccionar siempre pero es un primer paso sí bueno pues la calle ha hablado así que quien quiera una casa que se la pague que no que no podemos nos vemos la semanita que viene chao qué graciosa es mi crisis qué fichaje más tan bueno bueno esto lo que dice la gente que decís a mí me ha sorprendido sólo así y sólo hay dos personas que dicen lo de quien quiera una casa si no tiene dinero que se vaya a vivir debajo de un puente y sólo ha habido dos el resto me ha parecido bastante es que hay muy pocos payos que tengan muchas casas sí que sean ricos hay muy pocos sí claro si no te imagínate qué dices alberto sí que hay una parte que a mí sí que me parece normal porque por ejemplo la última encuesta que salía era que el 70 por ciento de la gente incluso de los votantes del pp estaba a favor de que se regularan los precios del alquiler el problema una vez más es lo que veníamos hablando no que la ley no va a bajar los precios que es el problema una parte del problema los de south tal que ya hemos hablado entonces sí que es normal la gente obviamente tiene un problema de vivienda y la gran mayoría quiere solucionarlo claro eso está muy bien porque empatía tú qué dices que dice la gente te ha sorprendido o no en general es sorprende escucharles tan claramente no pero sí que la mayoría de las personas lo ven una solución a corto medio plazo clarísima sabes esas viviendas están cerradas a las viviendas que están guardadas ahí pongamos a disposición si es ese sentido común a mí los dos de estos que han mandado repelos pero bueno sí pero era previsible que dentro de toda esta gente hubiera alguien que dijera que le van a ocupar la casa cuando se van a tomar un café pero sí que es cierto que hay un problema grave con la vivienda que la gente joven que hemos visto muchísima gente joven allí no puede irse a vivir solos o siguen viviendo con los padres o están compartiendo pisos porque no se pueden porque hay un problema terrible con la vivienda y eso claro a la gente le preocupa porque creo que ha llegado a ser una de las preocupaciones de las principales preocupaciones de la gente joven ahora el acceso a la vivienda muy interesante escuchar a nuestros jóvenes continuamos con el debate otra cosa que os iba a preguntar cómo enfrentamos esto qué soluciones a futuro que hacemos yo creo que hay una parte que también como por seguir con el debate este y es que los movimientos sociales ya o sea que aparte de los cambios que parece que la ley nosotros ya lo estamos haciendo y la cuestión es que si a ti te llega a una subida del alquiler te lleva a una renovación del contrato o sea quienes quien tienes la posibilidad junto a el sindicato inquilina junto a la paz junto al resto del movimiento de vivienda tienes tú mismo la posibilidad de regular el precio de los alquileres que así lo hemos hecho con la lucha contra blackstone por ejemplo que más de ochenta y cofamilias lograron que las subidas que les proponían del cien por cien no fueran entonces que suena un poco a cliché pero una solución para ahora para ya es organizarse en el movimiento de vivienda organizarse si quieres que mejoren tus condiciones laborales tienes que organizarte en los sindicatos entonces yo creo que por ahí hay una parte como bastante importante y ahí a la vez tenemos no sólo digamos la responsabilidad de la gente sino quienes formamos parte de estas organizaciones también tenemos la responsabilidad de hacer que nuestros espacios sean amables que nuestros espacios sean fáciles de participar que no tenga que estar toda la semana así sentado en una reunión para o sea como que creo que tenemos también mucho que mejorar nosotras mismas para posibilitar que los movimientos se conviertan en algo realmente masivo y dejar de mirar a qué tiene que hacer x o tal partido y comenzar a hacerlo nosotros y que sean todos blanquitos heteros payos etcétera etcétera porque sara vosotras que habéis publicado un artículo buenísimo sobre esta nueva ley sara dónde queda la gente inmigrante racializada que tenemos un montón de problemas para acceder a la vivienda y no lo digo yo lo dicen un montón de estudios y de informes qué pasa con con nosotras estáis en el centro de los problemas porque los desahucios principalmente afectan a las personas más vulnerables yo quería decir que los desahucios tienen una una gran brecha de género ya afectan al según he estado leyendo al 70 por ciento son mujeres en su mayoría monomarentales familias monomarentales y muchas víctimas de violencia de género ha habido una gran bolsa de personas afectadas latinas gente que iba al banco y le avalaba el propio banco decía espera que aquí tengo un compañero tuyo colombiano que es el como 6 del mismo país se puede ser más racista te puede avalar pues esas prácticas se han hecho yo recuerdo que hace poco bueno hace unos años estuve en ecuador que sabéis que ecuador condonó la nación en pagotas a todas las personas que llegan a que retornarán al país y cada vez que me montaban un taxi todos me contaban la misma historia yo vengo de españa yo estuve en españa me hipoteque me hipoteque por 300 350 mil euros me avaló un compadre al que yo no conocía y al final hemos retornado los dos está claro que que el problema afecta principalmente a las personas más vulnerables que no totalmente la ley habla de la igualdad o sea una de las cosas que como todo pasa por el forro sino porque la ley es una declaración de intenciones no hay no hay mucho más si tú la lees que una declaración pero sí que habla en varios estos varios puntos habla de la igualdad para el acceso a la vivienda habla yo porque por poner algo bueno de la ley que el discurso de la igualdad de verdad está tan sumamente manido que yo ya es que estoy un poco hasta el moño de él esto no es una cuestión de igualdad que sí obviamente es una cuestión de equidad y el reparto de la riqueza es una cuestión de equidad y es de lo que estamos hablando estamos hablando de una población empobrecida que yo no la llamo vulnerable llamo pobres empobrecida que no tiene acceso a vivienda como otros muchos recursos empleo educación pública de calidad para sus hijos y esto es una cuestión de reparto por equidad entonces la equidad solamente se consigue bloqueando a los que más se benefician es que no hay más vuelta de hoja entonces está bien todo lo que hacemos en la paz si acompañar en la sindical tiene que acompañar gestionar ayudar sufrir llorar con ellos pero hasta que no haya una postura valiente de reparto de la riqueza que se llama equidad no va a ver igualdad y eso hace falta por lo que hace falta unos gobiernos valientes bueno tiene que ver con la pobreza y con el racismo absolutamente pero en este caso de la vivienda la población gitana es terrible terrible para eso porque es imposible imposible que nadie de raza gitana con apellidos gitanos o que físicamente se le noten pueda conseguir una vivienda yo es que yo lo he hecho con compañeras que han llamado porque ahora todo el mundo lo pone en una gestoría pues han llamado a la gestoría a decir el momento que han dicho o lo han visto y se le notaba o han dicho el apellido el piso estaba alquilado es una cosa que pasa todo el rato a todas las personas gitanas y a las personas migrantes y a las personas negras está todo el rato que hacemos con esto cuál es la solución que le preguntaba a sara y alberto cómo veis vosotras el futuro que soy la sección aquí más marca como junto con alberto hayan nato también es mirar acá cari si yo te conozco te leo un mazo es que yo creo que todo pasa por todo pasa por tener un parque de vivienda suficiente como para que todo para que estas cosas no pasen es que si no tienes ese parque de vivienda si tú no puedes a una persona con ese problema sea sea problemas de desahucio de impago de sabe lo que sea no tienes un parque para poder que es que no hay forma por muchas políticas que hagas eso es clave es totalmente de acuerdo o sea sin un parque de vivienda público público con unos criterios objetivos y públicos nos va en teoría debería de ser más fácil pero luego hay otra solución de una solución a corto plazo lo pasa que tienen mucho riesgo y es ser desobedientes y ser organizados no sé por la desobediencia sin organización no sirve de nada eso está más que claro y por ejemplo yo creo que las muchas otras familias que están en esta situación lo que deberían de hacer es ocupar viviendas ocupar viviendas de grandes tenedores o cucharones me da igual es decir de blackstone de silverstone que es una marca de encimeras pero me da igual o de cual de quien sea lo que hacer es ocupar viviendas porque la forma de eso de ser más directamente para tener un derecho a no de acceso a una vivienda bonito vivir y eso pues ahí tenemos grandes campañas que ahora ya empiezan en verano contra la ocupación pero bueno eso es otro eso es otro rollo lo que hacer es desobedecer y organizarse para romper que valiente eres todo pero también es una cuestión educacional un giro tenemos que darle un giro a la calle tenemos que hacer un clic de la vivienda es un derecho yo no tengo por qué pagar mucho más de lo que yo puedo por ella es un giro y llevarlo a nuestro terreno nuestro propio terreno no sea a todas nos han metido en la cabeza que tenemos que ser propietarias y tenemos en nuestra mayor aspiracional está en el piso yo me quiero comprar una casa a mi pueblo que vale 30 mil euros 30 mil euros no es dinero pero aunque ahora mucho más el problema yo el problema no está en que haya más viviendas sino que no pueden estar en manos de los que están claro pero obviamente porque si lo vamos a seguir con el morroyo porque viviendas para burri pero están todas cerradas para especular me da igual que hago vuelvo a madrid alberto un tema antes con el tema del racismo inmobiliario así que yo creo como por aportar también otro punto que es yo creo que hace falta un una alianza clara que de momento yo creo que no se ha dado por ejemplo desde el sindicato inquilinar la vamos a intentar dar entre los movimientos antirracistas y el movimiento de vivienda porque creo que ahí también tenemos mucho que hacer juntas y tenemos mucho que pensar estrategias nuevas para el acceso a la vivienda etcétera movimientos juntos esto no nos queda tiempo pero movimientos juntos siempre apoyados si alguien lo necesita por favor que os llame o sea no hay más creo que sois muy valientes gustavo no pero le admiro así que nada terminamos no podemos más lo siento sara perdón me te quiero pero no os vayáis porque todavía queda programa que el enco más guay hola soy afiliada a cgt y pertenezco al sector audiovisual como sabéis ahora mismo el sector audiovisual está paralizado lo que es la negociación del convenio lleva muchísimos años intentando negociarse unas mejoras laborales ahora mismo lo que nos hemos enterado es que se está negociando que se pase de 35 horas que es la jornada actual a 40 y asimilar ese plus de disponibilidad que permite trabajar hasta las 40 y que te cambien el turno directamente el salario mínimo y con lo cual la subida no sería real que es lo que propone ahora mismo la patronal y estamos preocupados por la posibilidad de que se pueda firmar llegar a firmar aunque estemos nosotros en la mesa sin que nosotros firmemos y el problema principal que nos encontramos es el que quieren aumentar la jornada laboral de 35 o 40 horas y parece ser que los otros sindicatos están de acuerdo creemos que sería un retroceso firmar una jornada laboral de 40 horas nuestra ambición en todo caso no es firmar un convenio para regular el sector sino para mejorar las condiciones de trabajo somos un sector que nunca ha salido en los medios de comunicación por una movilización somos un sector que siempre ha luchado por otras movilizaciones de otros compañeros en el tema laboral pero sin embargo nunca se ha visto que el sector audiovisual está sufriendo cada vez más precariedad y en el que cada vez los salarios son más bajos y con unas condiciones laborales muy precarias os animamos a todos los trabajadores del sector audiovisual a que os unáis a las próximas movilizaciones que se van a convocar para intentar tener un convenio audiovisual a la altura del trabajo que hacemos soy maría magdalena empleada de la empresa clase integra que presta los servicios para acerca a dir yo presto servicio a esta empresa y al anterior hace 17 años y nos han despedido a mí y a otra compañera ellos se suponen que nos han echado como despido objetivo por motivos de que no podemos realizar el trabajo que veníamos realizando nosotros ayudamos a que las personas que viajan en los trenes de larga y corta distancia suban con la mayor seguridad posible a los trenes atendemos invidentes personas en silla de ruedas propias y por la seguridad de los compañeros y compañeras estamos aquí denunciando que la empresa clase arbitrariamente desde el año pasado se vienen cometiendo una serie de irregularidades acoso laboral continuo estar haciendo fotografías de grabarnos y etcétera etcétera no somos burros de cargas corriendo el riesgo de tener accidentes laborales muy frecuentes y a mi compañera maría jesús y a mí nos han despedido simplemente porque tenemos patologías ante el abuso y maltrato laboral continuado alza la voz compañeros y compañeras siempre alza la voz que ahí está en este programa que hemos dedicado a la vivienda no podía faltar hablar de la cañada real y es un orgullo para todas las personas que conformamos este equipo que hoy nos acompañe ouda acriquer buenas qué tal cómo estás bien bien muchísimas gracias por la invitación gracias a ti por venirte desde la cañada que aunque está cerca de madrid está un poquito lejos está muy cerca pero está aislada ya esa es la cuestión hay muchas personas que nos van a ver desde otros sitios que no sean madrid así que nos podrías contar para todas estas personas qué es la cañada real la cañada real es un barrio de madrid que está a 14 kilómetros de la puerta de la presidenta de la comedia de madrid es una línea recta de 16 kilómetros que está dividido en seis sectores y tiene una antigüedad de 50 años de vida 50 años de lucha 50 años de resistencia 50 años de construcción de barrio la resistencia que estáis teniendo ahora mismo en la cañada tiene que ver con el corte que de luz que ha habido hace dos años puede ser dos años y medio dos años y medio cuéntame por qué para que los las personas que nos estén viendo porque os han cortado la luz bueno pues la cañada real está ubicada hacia el sureste de madrid el madrid está creciendo hacia el sureste estamos hablando de aijones berrocales el pago de vallecas es un terreno bastante jugoso hay una promoción urbanística bastante importante en esta zona y los que vivimos en cañada real pues incomodamos un poquito y pues hay una barrera para que estas grandes promociones urbanísticas sigan adelante y que se puedan vender entonces estamos ante un desalojo forzoso de nuestras viviendas que es evidente y que es muy claro no entonces la única manera para que las personas que vivimos ahí vayamos saliendo de nuestras casas es cortarnos el suministro eléctrico y esto pues ya lleva bastante tiempo y se ha prolongado bastante en el tiempo es lamentable porque a veces pienso que cuál es ese poder que tiene la comunidad de madrid que está por encima de todas las administraciones nacionales e internacionales que se han pronunciado para que se restablezca el suministro eléctrico en cañada real y que a día de hoy no hemos podido conseguir este restablecimiento crees que es una presión para que no os desalojen sino que os vayáis vosotras obviamente o sea es una estrategia política bastante indignante donde están pisoteando todos los derechos humanos fundamentales estamos hablando de cuatro mil personas afectadas por este corte de luz entre ellas mil ochocientos veinte niñas y niños que viven sin luz sin calefacción sin agua caliente sin poder tener el simple derecho de poder leer un libro bajo una bombilla sino que con una vela que tiene muchísimo riesgo he deciros que para mí fue un orgullo veros luchando tan fuerte en vuestra asociación tabadol para mí fue un orgullo porque hay que mencionar que ouda es la presidenta de la asociación tabadol que está en la cañada cuéntanos esta resistencia que habéis tenido y cómo os habéis organizado bueno la asociación cultural tabadol es una asociación de mujeres magrebís que llevamos muchísimos años viviendo en cañada real en los años 2007 cuando se empezó unos derribos de manera espontánea en cañada real éramos muy jóvenes y queríamos saber qué es lo que está pasando en nuestro barrio y nos hemos constituido como asociación para poder entender y luchar contra estas violaciones de derechos ya te digo que la nada real tiene 50 años de vida y durante esos 50 años siempre hemos sufrido violaciones de derechos de todo tipo no y entonces pues nos constituimos para eso no para para intentar luchar y visibilizar la situación de la cañada real porque para nosotras no hay mejor que las mujeres para poder luchar por nuestros derechos y sobre todo porque las mujeres nos solemos organizar bastante bien porque somos las que sufrimos en primera línea las violaciones de derechos o sea el mayor ejemplo es el corte de luz no un estudio que hemos hecho en diciembre 2021 las estadísticas dicen que el 70 por ciento de la población afectada por el corte de luz en cañada real son mujeres porque estamos 24 horas en casa y somos las que tenemos que buscar las maneras para poder sobrevivir es lamentable hablar de sobrevivir en la capital española pero en la cañada real estamos intentando sobrevivir entonces bueno pues nos hemos organizado y resistimos por porque porque tenemos que resistir tenemos que vivir y tienen que vivir nuestros hijos y tienen que salir adelante entonces por naturaleza yo creo que las mujeres gitanas y las mujeres marroquíes árabes por naturaleza tenemos esa ese potencial de luchar y resistir no siempre ves a las mujeres en primera línea en cualquier movimiento creo que venimos tanto tú como yo de un movimiento de mujeres fuertes y luchadoras que han resistido a precisamente a todos los procesos de gentrificación a mujeres gitanas magrebis migrantes y al final es lo que estáis sufriendo un proceso de gentrificación donde os quieren echar y llevar allí a vivir a gente payos blancos ricos efectivamente o sea siempre las mujeres gitanas magrebis han resistido y seguimos resistiendo o sea a día de hoy seguimos sufriendo el estigma seguimos sufriendo el rechazo seguimos sufriendo el racismo y yo creo que nos atraviesa todo esto en canada real no en canada real no es solamente las promociones urbanísticas que existen en el sureste de madrid sino que también hay un rechazo en rechazo por 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 etnia y por y por racismo porque si esto pasa en un barrio de blancos con ojos verdes seguro que al día siguiente del corte de luz la luz volvería al barrio pero como pasa en un barrio donde hay un mayor porcentaje de población extranjera y gitana pues a nadie le importa lo que nos está pasando qué importante lo que dices tú vives en la cañada y trabajas allí supongo que sabes la imagen que tiene la gente de la cañada cómo es ir fuera y que sepan que vives en la cañada que eres una mujer racializada magrebí etcétera cómo es esto pues yo arrastro todo esto no yo llevo mi mochila todas estas etiquetas que nos ponen la sociedad y además nos la pone también la administración o sea es lamentable que la propia presidenta de la comunidad de madrid que debe de estar ahí para velar por el bien de la población da igual de dónde eres cuál es tu barrio o cuáles son tus raíces salga en la asamblea de madrid y estigmatizando a la población de la cañada real sin conocer sin pisar nunca el barrio no entonces la población de cañada real tanto las mujeres y sobre todo los adolescentes y niños llevamos en la mochila todas las etiquetas de estigmatización que te puedas imaginar en un barrio yo creo que eso pasa en todos los barrios empobrecidos no solamente en cañada real lo que pasa que ahora mismo el foco está como muy encima de cañada real y yo pues personal personalmente lo gestiono bastante bien yo estoy muy orgullosa de mi barrio estoy muy orgullosa de donde soy soy marroquí aunque tengo la nacionalidad española eso nunca nadie me lo va a quitar lo llevo en la sangre soy musulmana con muchísimo orgullo y respeto muchísimo mi cultura y mi religión y además reivindico el derecho de las mujeres para la igualdad y eso es lo que no nos está dando la administración española europea bajo el marco de los derechos humanos no es que te escucho hablar y me emociono porque de verdad que es un orgullo ser de barrio y es un orgullo para mí escucharte hablar y que estéis luchando de esta manera qué piensas de toda esta intervención social porque claro a mí me preocupa muchísimo todo el dinero que se está gastando toda europa el estado español un montón de asociaciones que no viven en la cañada y que van a la cañada hacer intervención social y que estas personas estén currando ahí pero sin poner la luz entonces no sé cómo llevas esto no que todo el mundo quiere ir a la cañada a sacar el plano bonito de hacer la peli de hay pobrecitos no sí bueno primero que estamos acostumbradas no a que las salvadoras blancas vengan a salvar a las pobrecitas extranjeras o gitanas no no es eso lo que necesitamos no yo creo que hemos conseguido desde la asociación cultural mujeres tabadol dar un mensaje bastante claro y condundente que nosotras solas nos hemos organizado y hemos iniciado la lucha y nosotras somos las que hemos podido llevar nuestra voz no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional de hecho esta tarde tenemos una visita de europarlamentarias del parlamento europeo para conocer un poquito más la situación de cañada real es gracias a la lucha que hemos dado las mujeres de cañada real o sea no hemos necesitado a las salvadoras blancas a que nos enseñen de qué manera tenemos que caminar pero es verdad que las intervenciones las intervenciones sociales en cañada real pues vienen a lo que viene no vienen a trabajar a sacarse su sueldo mensual e irse a su casa a dormir con luz con agua caliente con calefacción pero porque están subvencionados por la propia comunidad de madrid y es quien nos está cortando el suministro eléctrico entonces no se podrán enfrentar a esta administración no yo creo que estamos dentro de la boca de un monstruo bastante grande pero nuestra voluntad y nuestra fuerza supera todo esto por supuesto que sí es una hipocresía tan grande cada vez que veo eso de ojo porque se gasten el dinero en ponerle la luz ostras es que fuerte me gustaría mucho preguntarte qué les dirías a la gente de naturgi de delegado a la comunidad de madrid si lo estuvieras o bueno supongo que los has tenido delante qué les dirías bueno a naturgi nunca he tenido esa suerte de tener más delante nos tienen muchísimo miedo eso es muy bueno y muy positivo yo creo que cuando se escucha la voz de las mujeres de tabadol tiemblan los despachos y esa y esa es nuestra fuerza no al comisionado de la comunidad de madrid le hemos podido quitar de encima con las denuncias que le hemos puesto por por vertir escombros de manera ilegal en la zona del camino sin asfaltar gracias a las políticas de la asamblea de madrid que apoyan la caña real tanto por parte de unidas podemos alejandra jacinto como alicia torrija de más madrid así que es una lucha que hemos ganado contra el comisionado de la comida madrid que me ha vetado varias veces para no entrar a la oficina del comisionado porque digo y hablo más de la cuenta y a naturgi pues les digo que todo lo que están haciendo no van a conseguir que nos desalojen de nuestras viviendas porque es nuestra identidad es nuestro arraigo social es nuestro barrio y hay un refrán en marro en marruecos que dice el pueblo muere por sus hijos o por su barrio o por su pueblo entonces ese es el camino que seguimos y no vamos a morir por nuestro barrio y no vamos a consentir que nos que nos quiten nuestra nuestras raíces sois un ejemplo de resistencia tan grande me emociono tanto cuando te escucho hablar no te puedes imaginar yo tengo una palabritas para la gente de naturgi que lo voy a llamar así con jeta y que siempre se la digo siempre les digo se vean como las bombillas con el cuello retorcido y las tripas encendidas ellos ha sido un placer tenerte muchas gracias te deseo salud libertad y fuerza siempre para seguir luchando y en este programa estamos con vosotras cada vez que nos necesitéis de verdad estamos aquí para echaros un cable y pues no sé sacaros en la tele un poco esto es lo que tal así que nada este ha sido el programa que hemos tenido hoy el primer programa volveremos exactamente dentro de 15 días porque todavía no nos da para hacer uno semanal así que volveremos aquí en canal red al lío y